Todos los días, aquí en la avenida Ortiz de Ocampo, un Fiat 1, la moto en el suelo, como todos los días sucede esto, y la pica, que también tenía algo que ver, ha quedado encerrada, la moto, como podemos apreciar, todos los días un accidente de tránsito, pero aparentemente, por lo que se puede observar, la moto ha tocado, ha rozado con el Fiat, tratando de esquivar o en su velocidad por llegar a algún lado, se la ha llevado por delante al auto. Y allá quedan las consecuencias, una joven, con un golpe en la pierna muy fuerte, que ha sido derivada al hospital Verabarros, para su mejor atención. Como podemos ver, la moto y el lugar, plena luz del día, casi un poquito más de las 14.30 horas, a la salida de este semáforo, que es tan peligroso, y tiene tantos problemas. Avenida Ortiz de Ocampo, el accidente de todos los días, en nuestra ciudad capital.